El proceso de embarazo es algo que debe ser una alegría, un bienestar, un disfrutar, sobre todo en los padres, ¿verdad? Pero la información durante todo el proceso del embarazo es un aporte fundamental para todos, para ellos. El estado de gestación en una mujer puede representar uno de los momentos más felices y placenteros, como le digo, de su vida. Pero también una etapa muy inquietante y en la que surgen numerosas dudas, especialmente si la joven es primeriza, un hecho que a la larga puede afectar la evolución del mismo. Según nos dice la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia, el estrés está muy presente en muchos partos prematuros, por lo que es conveniente ir al médico desde el primer momento en el que una mujer se entera que esté embarazada. Además, debe conocer cómo cambia su cuerpo, así como el de su bebé. Esto es fundamental. Tener conocimiento les permite saber cómo cuidarse conforme va evolucionando todo el proceso de gestación. La información le permite realizar medidas de prevención en la alimentación, en cuidados, en mejorar sus hábitos, que van a resultar muy beneficiosos a lo largo de todo el embarazo. Esto lo explica también la doctora Sara Iacaponi, ginecóloga del Hospital del Universitario de Quirón de Madrid.